¿Por qué me ocultaste durante 10 años que tenía un hijo? ¿Por qué carajos escribiste una carta diciendo que me había casado con mi propia hermana? ¿Por qué mierdas me sacan de la empresa después de que le dediqué toda mi vida, etcétera, etcétera? ¿Qué opinas de los desnudos? Me gustan, ¿cómo no? ¿Puedo apreciar un buen desnudo? Pues, claro, ¿cuándo empiezo? A ver, señora, ¿te puedo besar? No, mamita. Un beso. No hay que desperdiciarlo viviendo la vida de alguien más. Si quieres saber lo que hay en el abismo, tiene que saltar. Eso es escribir. Asumir la responsabilidad y el riesgo de la caída. ¿Alguien quiere intentarlo? Bueno, es que a veces me gusta improvisar. Los grupos son diferentes. Responden a distintas necesidades. Tú sabes. Tú eres así. Eso es normal para ti. Así llevas tu vida. Era lógico que no iba a pasar mucho tiempo antes de que salieras con alguien más. No sé. Por favor, Kebsi, no pasa nada, Héctor. Primero intento. Primero intento. Creo que escondernos ni siquiera tiene sentido porque esos tipos te encuentran donde te metas. Estoy confundido. Estoy seguro. No sé si dejarlo todo. Oírnos de este país. ¿Qué chingados estás hablando? Yo digo que vayamos otra vez a pedir ayuda. Haz lo que se te pegue tu rechingada gana, Robles. Quítate. Por si no se ha dado cuenta, coronel, usted a partir de hoy está jugando en otro equipo. Así que deje de estar chingando con sus putas órdenes. Si no llegó tiempo para la conferencia de prensa, si pienses en mí, ya sabe lo que tiene que decir. ¿Qué no? Creo que por aquí tengo una copia de la canción. Déjame entender. Tú quieres que nosotros te demos la canción. A ti. A José Sosa. Es que tenemos ojo, licenciado. Tú tienes un ojo de águila. No se trata de eso, mira. Lo único que quiero es que te traigas a José directamente del teatro para que antes. Si la primera dama no hace algo extraordinario, entonces no la vamos a poder ver. Yo confío en mis tropas. La ciudad es intrincada. Enorme. Está llena de recovecos. Y por otro lado, general, la señora Urquiza formó parte del gabinete de seguridad. ¿Y eso? Ay, qué mosca le explico. ¿Por qué están reunidos aquí todos tan temprano? Ah, no, ya sé. Les molesta mi presencia, ¿verdad? Porque como me despidió el señor Poster. Ay, Diosito, no me deje solo. Es sido Jostinito. Estoy seguro, Roberto, que Alan está escondiendo algo. Y eso lo tengo que encontrar antes de que lastime a Olivia. You were obstruction justice, mister. I don't care what kind of business you have, Mr. Blum's. But now, even you can stop what Blum's deserves. Vámonos. Don't be afraid. You will be fine. Please. Look. It seems he does that to everyone. So, you were afraid. Evernestina Gallardo es una excusa también, señor. Los gobernadores de Coahuila, de Tamaulipas, de Sonora, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, solamente por mencionar algunos estados. Son una excusa también, señor. Su propio atentado, señor. Tenemos que salir de esta. A mi señal. Señor, señor. Ahora. Tiene que asumir la identidad de alguien más. Que se borre todo su pasado y que él pueda arrasar su vida. Este tema se termina aquí y ahora. Usted y su familia se olvidan de mí. Y yo de ustedes. ¿Qué? ¿Puedo irse? ¿Puedo irse? Gracias.